El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6649. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 4 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el ganador. Número 2, 9, 7, 2 y el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está de nuevo el ganador. 2, 9, 7, 2, Capricornio. 29, 72 y el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.